Gracias por continuar en En Serio Noticias, le recuerdo la línea telefónica en el estudio 311-2613, síganos en redes sociales, en Facebook y en Twitter nos encuentran como En Serio Noticias. Continuamos con más información y es que en Temisco el apoyo a Juana Ocampo es permanente, los servicios municipales se normalizan y se espera ya la resolución del Tribunal Federal Electoral. Se dio reinicio a los servicios públicos del Ayuntamiento de Temisco, sin embargo los simpatizantes continúan con el plantón en apoyo al proyecto social del exedil Gisela Motocampo, así lo dio a conocer Eduardo Sánchez Solís, integrante del movimiento. Asimismo Sánchez Solís mencionó que se seguirá realizando el plantón para que Irma Camacho no tome posesión de las instalaciones del Ayuntamiento, ya que aseguran que no dará continuación al proyecto social por el que se emitió el voto. Oficinas que están abiertas como es Catrasto, Registro Civil, Tránsito, Servicios Públicos, Desarrollo Social, el DIF, Sistema del Agua Potable, todos esos sistemas desde el DIF y el Registro Civil desde el inicio han estado abiertos, el agua potable, para que se cumpla este proyecto. Y no se puede cumplir, ¿por qué? Primero ya empezó a hacer cambios la profesora de hacer sin tener el poder en la mano, ¿no? Simplemente la suplente no ha tomado protesta como marca las de la ley y por lo tanto no puede asumir el cargo como presidenta municipal, más sin embargo ella hizo cambios. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no va a llevar el proyecto, desde inicio se ve que no va a llevar el proyecto. Para finalizar, anunció que se espera obtener la respuesta del Tribunal Federal para así poder desalojar las instalaciones, asegurando que la profesora Irma Camacho García no será la elegida para tomar protesta como la presidenta del municipio. Para Enserio Noticias, Martín González.